Doña Tornita, ¿y ese es el...? ¿Cómo le llamamos a esto? Conserva, le llamo yo, pero no sé si estoy bien. Ese es el vinito. Vino. Pero si es de Nancy, también se le puede llamar vino. Sí, sí es vino. Ah, sí. Sí. Yo creería que era como conserva, pero si usted dice que es vino. No, caldo de fruta. Permítame, permítame. Miguel, Miguel, Miguel. Buena. Ya, ya. Buena. Ya trajimos la comida. Ah, qué bien. Ya se puso un poquito. Es que yo me vine un poco antes, porque necesitaba traer las otras cosas que me pidió tu mamá, pero vaya que sí te aceptó el viaje el Uber, vos, de allá para acá. Sí, vos. Es que yo grabé un poco con ellos allá, pero como usted me dijo que le urgía a lo otro, entonces me vine y esté pitado. No, ahí no. No. Si no, me va a pasar que ver a mí, florera. Lo vamos a pasar por acá. Muy chica, ustedes, pero sí se ve que pesa esto. Sí. Ay. Pero esto lo daño. Sí, esto lo trajía. Sí pesa. Ah, no pesa mucho. No pesa mucho, en teoría. Comemos. Les vimos. Deciré a Nancy que venga. Nancy. Sí. Pero como no, les da cosas saliendo en los videos míos, no se pusieron. Sí, porque el pelo, no lo pusieron. Sí. Ajá. No, es que vieras que, es un pobre la patoja. Pero, ¿esas son dos o dos? Dos. Sigo que ya sabía que iban a comprar solo uno, pero son dos. No, no, dos, uno para, como sea, acá, y otro para acá. Para que alcance. Para que alcance. Sobre, mejor dicho. Sí, yo. Sobre, sí, ya. Ahí está. Y, ¿un plato para servir? Pues, esperemos. Vayamos sacando los otros y cabales lo que... Sí, puede ser. Ajá. O preparar los platos nada más. Pues, para aquí, porque para que coman muchos, ¿está más? Sí. Ahorita, para que vaya saliendo un poquito de cámaras, ya, ya la llegada de la parrillada, pero ya la comidita van a perdonar, pero... No se puede, porque como... Hay personas que, pues, no se pueden grabar, por ahí sí que sus derechos se respetan muy bien, entonces... Sí, es que mi muera no quiere que se... No, por supuesto, por eso le digo, se respetan los derechos de cada quien, entonces... Grabemos lo que se pueda y... Ya cuando ya no, pues, ya... Muchas gracias por el almuerzo. No, hombre, gracias a usted por abrir las puertas también a nosotros que somos unos desconocidos todavía para la familia. No, no, porque aquí todos son bien llegados. Ay, mire, tan bonita. Gracias. Gracias, tú, la mamá. Fíjese que yo... Toma la mano. ¿Cómo está ahí? Sí, todos los he recibido yo bien aquí. Sí, porque a nosotros hasta... Sí, conservamos ya. No sé, ahorita le estaba diciendo yo, pero es que ella no le dice conserva, ella le dice vino. Es vino. Ah, puede ser vino. O caldo de fruta. ¿Cómo así? Caldo de fruta. Ah, también se le llama así. Ajá. Uy, mira, aquí es vino. Sí, entonces... ¿Ya se había acabado? ¿Ya se había visto? Sí, es cierto. Sí, más o menos, ¿eh? Yo preparé, preparé, no sé qué día porque tenía otros lances ahí, entonces los preparé. Y ahorita le dije a ella que me trajera las puertas para vaciarlas. Yo he visto unas, yo he visto unas, pero que las entierran. O sea, que hacen unos, pero que las entierran. Es de... Ajá, o de maíz creo yo que es, ¿no? Esa es la cucha. Ay, eso es feo. ¿No te querés venir a lavar, Emilia? Sí, ese trabo, ese hecho... Pero es fuerte, ¿va? Es suco. No lo hacen limpio, pues. Le echan muchas cosas. ¿Pero usted sabe más o menos qué cosas? No. Pero que yo sepa, le ponen maíz y... Chichanes. Chicha y otras cosas, pero lo entierran, es lo que yo sabía, lo entierran. Entierran los toneles. Suf. Pero antes era prohibido. Allá en mi tierra hacían mucho de esa cucha que decían que... Pero lo hacían escondidos y llegaba la policía a recoger los toneles de cucha y se lo llevaban. Tanto así. Y yo era preso a la gente por hacer eso. ¿Pero y por qué? ¿Por qué lo quitaba la policía o por qué era prohibido? Era prohibido. ¿Pero usted más o menos sabe la razón por qué era prohibido o algo así? Porque no tenían licencia, pues, para distribuir. O sea, para distribuir eso se requiere una licencia o se requería una licencia en aquel tiempo. Exactamente. ¿Y ahorita se requerirá todavía esa licencia? Sí, todavía. Ah, o sea que no es cualquier cosa. Si usted hace, digamos, vinos y todo eso, también se requiere una licencia en aquel. ¿De mi hijo de una vez o...? No, fíjese. Esperemos un poquito a la familia. Ah. Fíjate, así terminás de ayudar a Miguel allá. Sí, es que estamos ahí terminando. Ah, va, si quieres dale terminado. Sin problema, y así esperamos a la demás familia. Vamos a traer la gaseosa. ¿Va? Va. Vamos a traer la gaseosa. En eso tal vez ya están estos tus familiares de lo que ustedes traen la gaseosa. Y terminamos de hablar aquí un tema con doña Toñita de licencias y cucha. Vamos, pues, cuch. Usted 12 minutos va a grabar, ¿verdad? ¿Qué onda? 12 minutos va a grabar. Eh, sí, sí, sí. Sí, porque también así. Claro, no tenga pena, no tenga pena. Sí, pues sí. Entonces eso era prohibido, pues. Y la gente lo hacía, lo así. Se llevaban, pues, lo sacaban y volvían a hacer. Pero había un bolerío tirado en la calle. ¿Cómo era barato? Bolerío tirado, o sea que sí pegaba recio eso. Sí, un octavo, cinco quetzales. Cinco, sí. Unos cinco quetzales, no creo. Ahorita cuesta como siete quetzales. En aquel tiempo debe haber costado como unos diez centavos, cinco centavos. Cinco centavos. Estamos hablando de qué fecha. Ay, Dios. Mil novecientos setenta, setenta y cinco. Ay, Dios, no había nacido yo. Bueno, imagínese. El lancito Benítez. No, se salió. Ahorita voy a ir a ver, denme un segundo. Voy a ir a ver, voy a ver. Denme un segundo. Vamos a ir a ver que no se haya salido ni antes. No, estaba jugando. Ya lo logré el segundo. Ah, bueno. Pues sí. ¿Sí? Setenta y cinco, ¿no? Hombre, yo nací por ahí en el noventa y cinco. Ay, Dios. Sí, no, 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 no. A ver si en aquel tiemposito era barato. Ay, Dios, antes sí. Pero yo creo que también el sueldo era también bajo. También. No era que se ganara en aquel tiempo tres mil y algo, que es el sueldo mínimo hoy. Pero alcanzaba, supóngase que en el tiempo que yo crecí a mis hijos, alcanzaba el dinero bastante. ¿Sí? Sí, porque imagínese cuatro estudiando. ¿Cuánto costaba un cartón de huevo antes? Digamos por ahí en el ochenta. Siete quetzales. Siete quetzales. ¿Una libra de carne? Sí. Ay, Dios, cinco quetzales. ¿Barato usted? Sí. Los panitos estaban a medio centavo y eran así dos panes, ¿eh? Un centavo y daban dos panes. Usted, yo medio me acuerdo, medio me acuerdo, un quetzal de pan. Antes eran seis panes por un quetzal. En mi época, cuando yo era por ahí en el dos mil cinco. Sí. Por ahí en el dos mil cinco. Usted dice medio centavo. Y ahora imagínese. ¿Dos o tres panes por un quetzal? No. Ni eso le dan. No, aquí no. Dos panesos chiquititos por un quetzal. Ah, pero por eso le digo dos o tres por un quetzal. Dos panesos, tres por un quetzal. Y antes, yo le hice, pero tampoco había dinero. Porque nosotros pasábamos hambre. Vivimos en una cosa de negocio, pero yo. Donde le suben al suelo, pero le suben a la canasta básica. Exactamente. Y ahorita, Dios, ahorita estamos peor. ¿Cuánto? Lleva usted 100 quetzales, no trae nada. Me ha pasado, me ha pasado. Solo hoy yo puse qué, 150 de gasolina que traía un cuarto de gasolina. Y dije, ay, tengo que pasar a poner gasolina. Le pasé poniendo 150 y con esos 150 del cuarto me subió un poquito, como a medio tanque, digamos. Ya, y ahorita, pues, mi carro es un poquito gasoncito del motor. Pues, entonces, ahorita 150 cabal se me van ahorita en lo que vengo y voy y vengo de acá de Ciudad Quetzal. Allá, allá donde yo vivo, yo vivo cabal exactamente ahí por zona 11, no sé si te conoces, ahí por... ¿De Colonia Progreso? Abajito, abajito, la Mariscal. Ah, en la Mariscal, mi misterio. Ajá, haga de cuenta, entonces, ajá. Entonces, haga de cuenta que de ahí para abajo... Sí, se va de ahí, sí. Se va la gasolina. Ay, Dios. Y por los tráficos, ¿qué mandan? El carrito de mi hijo sí es económico. Es motor pequeño, seguramente. ¿Es el que está aquí enfrente? Sí, es un motor pequeño, lo he notado, ya sé cuál es. Sí, es cierto. En cambio conmigo, no, a mí me va un poco difícil con lo de la gasolina. Más, es una comodidad que vale también, no sé, que lo vale porque uno viene pues en su propio vehículo, va, es independencia, pero ahí sí que las comodidades tienen su costo, ¿va usted? Sí. Pero sí, el galón de gasolina anda por ahí oscilando como los 37 pesos, o 37, 38, y como he hecho en servicio completo casi siempre, entonces, Ah, esos 150 son como unos 4 galones, digámoslo así. Imagínese. Pero es lo que hablábamos, así como subió el sueldo hoy, uno gana, así también va al precio de todo, va. Ah, no olvídese. Ya, una hamburguesa, yo me acuerdo que antes un combo de hamburguesa costaba 24, que te sales ahora 36, 37, 38, usted. Que hasta para comer está carísimo, carísimo. Así, así de caro, muy caro, yo creo que ya viene Miguel, entonces, si gusta pues de que empezamos a comer, tal vez llamamos a su familia y empezamos a comer y cortamos el videíto un rato y que pues, para la próxima. Bueno, 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 bueno.